Muy buenas banditas que tal están, espero que estén muy bien Vamos a seguir con Resident Evil 4 Ay ya estamos más cerca de... Más para allá que para acá Vamos a seguirle con este Estas no se rompen Ay no se rompen Bueno ni modo, estas no se rompen Vamos a ver para donde tenemos que jalar Ok, vámonos De veras hablando de... Vámonos, vamos a ver si tenemos balas Casi todo está bien recargado Menos esto Ahí está Recarga, ya lo recargamos Vamos a darle Vamos a llevarnos Mientras esta No, casi no hay balas de esa Vamos a recargar esta Y ahí está Muy bien Aunque sea tres míseras balas Vamos a llevarnos esta Vámonos por aquí Abrir Muere zombie Ah, maldito zombie Nada más en gastar balas A lo güey Acércate Vamos a poner Esta de una vez Ya nos la chutamos ahorita Adiós a los dos Uy Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien Porque ya casi no tenemos... Ay, esto sí me sirve Casi no teníamos balas Vamos a combinarla Tengo un desmadre En mi maletín En el maletín Tengo un desmadre Vamos a ver si no hay nada Aquí ya lo agarré Vale, gorro Vamos a ver otra vez la escopeta Recargamos Vámonos Seis balas Tenemos que ir para allá, ¿verdad? Ay, no, con ese no es el mapa El mapa, mapa Se supone que teníamos que ir Hacia atrás Acá Oh, sí, es cierto Es acá Por aquí es por donde vine ahorita Pero Del otro lado Hay un tesoro Junto a un buhonero Vamos a ver si es aquí Sí Es para acá Luego para acá Vámonos tranquilos Tranquis, tranquis Aquí está un buhonero Entonces aquí quiere decir Que no debe de haber enemigos Se supone Ah, chinga Ah, chinga, chinga, chinga Pues aquí no fue Vámonos Que estamos perdidos A ver Estoy así Todo derecho Y aquí adentro Ay, aquí hay balas Aquí hay balas Todas las balas Ahorita me sirven Todas Y por aquí hay un tesoro Un tesoro Escondido No, no es tesoro Son misiones Ya me acordé Ya me acordé Aquí fue donde perdimos Mucho tiempo En las misiones En el capítulo pasado Sí Misión secundaria Sí, los tesoros Se marcan con estrella Qué wey Pero bueno Encontramos unas balas De rifle que nos sirven Muy bien A ver, aquí Ah, una esmeralda Esa es para combinar Creo A ver Ah, con nada Lo puedo combinar Qué es esto A ver, examinar Chapas de botella Oh La sexy Muy bien, muy bien Vámonos, vámonos Vámonos Felices y contentos Felices y contentos Ahora sí Es por acá Ahora sí Me voy a subir Aquí están las marcas De esos malditos Algo me dice Que se acerca Algo bien cañón No sé por qué tengo Esa ligerísima impresión De que algo viene Bueno, más balas de rifle Es mejor estar atentos Ante cualquier cosa Ah, ya que hay algo A ver Ah, otra esmeralda Bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, vato Aquí está Para donde nos lleva A ver No se va a poder abrir Está cerrada Ok Ok, no podemos entrar Entonces Me imagino que por estas cosas Nos va a salir algún enemigo fuerte Me imagino Porque estos de Capcom Siempre ponen eso Cuando va a venir algún enemigo pesado La verdad No me acuerdo Qué enemigo es O si es enemigo No es enemigo No lo sé Pero esto se ve muy Muy calmado Y Tanta calma Anuncia Una tormenta Eso es de ley Más vale inspeccionar Con la cámara Que pasemos Jojo Aquí no hay nada Que revisar Aquí tampoco Aquí sí Ese Se me pregunto Que Quién sabe No nos interesa eso ahorita Ah ¿Qué te dije? Que algo bien Cañón Estaba a punto De pasar Y la puerta Obviamente Está cerrada Esta está abierta Esta no puedo pasar Y vean Ahí Hay algo Ahí va a haber Algo Para saber Ah ¿Qué pan El debo de girar? Ah chinga A ver El amarillo A ver El amarillo ¿Para qué? No Y no Comprender Esto Luego El azul Ay Qué bendijo Azul Lo hago El verde Lo hago El rojo Ahí está Aquí Picks Ok Esto no me interesa Ahorita No se Vayan No se vayan A mover Ustedes Time 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 Está recargada Muy bien Comprobar Qué demonios Qué clase de experimentos Están haciendo Aquí Qué carajos Hacen La llave Y ahí viene El güey Ese de seguro Así que Por si Las dudas Qué te dije Qué te dije Qué te dije Que te dije Que iba a salir Te dije Que iba a salir Ese güey Ay Hijo De su pinche Madre Ay Hijo De la madre ¿Para dónde es? Ah Creo que Me perdí Creo que Me perdí Suéltame 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 Deje de morderme Vamos a usar Este Ay Otra vez No manchen Ay Ya Ya Aquí no pueden Entrar Ya No manchen Aquí no pueden Entrar Ellos Te dije Que algo Iba a pasar No sé Por qué Pero Aquí presiento También algo Feo No sé Por qué Pero Me late Cacahuate Está congelado Ok ¿Y qué? ¿Eso qué quiere decir? Está Tan congelado Que no se abre Ah ¿Qué quiere decir eso? No, no se puede abrir Así Tenemos que buscar algo Para A ver ¿Qué es esto? Bien Está Criogenizado Ok Esta botellita No la puedo agarrar Digo Igual Y me podría servir Para algo Es Ese No Una llave Diferente A ver Tarjeta de acceso A la zona Del vertedero Ah Ah Mejor ponemos Ese Pero van a entrar Los güeyes O van a revivir Algo Algo va a pasar Así que nos echamos A correr Porque ya los Descongelé Algo va a pasar Ya lo sé Mira Infrarroja Han cerrado Han cerrado la puerta Te dije Que algo iba a pasar Te dije Algo va a pasar A ver A ver Ahora vamos a echar Esta Y vamos a aventarle Esta Y ahora Y ahora que Me aventamos Esta 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 Ay No puede ser ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Una hierbita Ahí está Quítate 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 Vamos Vamos Acércate Acércate Papá Si lo maté Si lo maté Si lo maté Casi me mata Pero Lo maté Lo maté A ver Algo bueno Me debe de dar Cinco mil Putas Pesetas Nada más Pero bueno La mira Infrarroja Examinar A ver La mira Infrarroja Ok Combinar Con este Y vamos a Usarlo Ahorita A ver Cómo se ve Ah Se ve loco Se ve loco No voy a abrir Esa puerta A ver Qué puerta Ah Vamos 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 Quítate 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 Pásate 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 Sí Ya tengo la llave Ya tengo la llave Ya métete 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 Uff Ay ¿Hora qué? No me chinguen Otra vez Me pone de nervios Esta situación Vamos a equipar esta Y vamos a recargarla Luego equipamos Este aunque sea Algo hay Por aquí Que hace ruido Si me pone de nervios Espera Sí A ver Agarro los dos No puedo agarrar Ni uno No manchen Quítense Todos A ver A ver A ver Y las quiero operar Utilizar Vamos a agarrar este ¿Qué? ¿Qué pido? ¿Qué pido? No agarro nada Vamos Entren 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 Quiero ver Quiero ver Que entren Todos ¿Todavía no se acaban Todos? ¿Todavía no? Ok ¿Qué pido? ¿Por qué no puedo agarrar Nada Maldita música Me pone de nervios Aquí no hay nada A ver Si ya Se debe haber Activado Ya no es Operacional La chinga Ok Entonces Tengo que bajar Y descubrir Qué carajos Pasó Hierba 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 Buena Es hierba De la Muy buena Ay hierba Amarilla Quiero Me la dan No hubiera servido Bien Hace rato El interruptor De seguridad De la puerta Ay Vamos a ver Para dónde Jalamos Para allá Y vamos a combinar De una vez Esta Por si nos Llegamos A encontrar Una Roja Ya la hicimos Ya la hicimos A ver Aquí ¿Qué pedo? Déjale Cambio La mira A esta Madre ¿Por qué no me gustó Ahorita La mira Infrarroja Esa es para La noche Nada más Espérame No empieces De gritona ¿Qué haces Que me altere? Ja Qué buena Onda OUCH No mamis No estoy Ah Ya me van a matar Ah Me mataron Los bueyes Mmm ¿Qué usamos? ¿Qué usamos? Este Y usamos Esta Vamos 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 ¿Y ahora qué? No puede ser Que se haya trabado ¿Cómo crees? Ay ¿Otra vez? Vale Coño Carajo Vamos Vamos a aventar Esta Otra 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 Otro pinche Gordo Vamos Muérete Ya Maldito Gordo Ya Ya Muchos Sí Ya Era Mucha Jalada Si sobrevivía El Güey Ay Este No se Ha muerto Ya Ahora sí Ya No mamen Ya Sí Ya era mucho Si sobrevivía Otra vez Ya No chinguen No manches Casi no tengo Balas Ya Necesito Tarjeta De acceso Muta Madre Pinche Tarjeta De acceso Ahora ¿Y dónde? Perdón ¿Tenía una tarjeta Ahorita que me acuerdo? A ver Aquí A ver Aquí es por donde viene No Esta es Otra parte Ay No puede ser Maldito ser Ahí vienen A mamar Vamos a usar Este Adiós Otro más Otro más A ver Otro Ay hijo de la chingada Adiós Ay ya muéranse todos Todos muéranse Ahí viene Ahí viene otro más No manches Hijos de la reata Ahí vienen más Ahí vienen más Aquí los esperamos Un impulso chaquetero Que tiene también Leon Kennedy Pero se ve como que no quiere venir Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Ya están cerca Ahora sí Abre la puerta Maldito No 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 Hasta crees Papá Hasta crees Que me vas a matar No Hijo de la chingada No 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 Ay no Manches No Maos Miki Vamos, aparece, aparece, aparece Ven acá Vamos, ya abre la puerta, ábrela, ábrela Vamos a usar mejor esta Esta dispara más rápido Vamos, vamos Ya, muérete Oh, todavía no se mueren todos Ay, ahí viene otro a mamar A ver, ¿qué me falta para llegar a la máquina? Mucho camino Todavía me falta un buen tramo Ah, no, y aquí está todo derecho Me imagino que debe de estar en ese cuarto Ok, vamos a agarrar este Y vamos a guardar Vamos a abrir uno nuevo La guardada 51 51, mamá Y bueno, vamos a seguirnos Vamos a seguirnos Ya me quedé picado aquí Ay, hijo de la chica Algo va a pasar Algo, caño Yo lo sé Yo lo sé No porque ya lo sepa Ya lo sepa Porque la verdad No me acuerdo ¿Qué carajos pasa aquí? Oh, ya tiene Bastante rato que lo jugué Así que No me acuerdo ¿Qué pasa aquí? Ay, no puede ser No manches Ese güey me va a matar Ese güey me va a matar A vaciarle todo lo que tengamos Ah, suéltame, suéltame No manches ¿Qué pedo con eso? Ah, su madre qué Ya, muérete Muérete Ah, no puede ser Ya no tengo balas No tengo balas Más que de esta Ay, güey Ay, sí me dio No mami Vamos Muérete ya Ay, ahora ¿Qué hago? ¿Qué hago acá? ¿Qué hago aquí? Ya vale Ya vale Ya vale Que se hizo Ah, su madre No manches Ay, güey No manches Uf Uy, uy, uy Y ahora esa puerta abre esa No más Y no me fijé de estos pinches tubos Bueno De esas cosas Digo ya ahorita ¿Qué más me puede pasar? Ay, cartuchos 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 ¿Qué más aquí hay? Aquí no hay nada A ver Esa puerta ¿Dónde más iba? Así un buhonero Ok Igual y tiene Algo bueno Este buhonero Igual y sí Igual y sí Vamos Necesito vida Vida, vida, vida Vida, vida Ajá Y vamos Que tenga Ay, sí tiene Aquí Ay, nada más uno Tiene No puede ser Killer Potencia 25 Ay, cabrón Potencia 25 Es de Magnum Magnum Uf 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 Ya no hay nada más Que me sirva, ¿verdad? ¿Qué estás vendiendo? Vamos a vender Reloj de bolsillo Esmeralda Ahí está Lince Tenemos que ir para allá Uy, esa estuvo buena No manches De pura Pinche suerte Lo maté De pura suerte ¿Por qué de suerte? Porque ya no tenía balas Ay, no Vaya a salir algo aquí Ah Balas 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 Sí, necesito Más balas Una hierba Que no hay nada Ay, esta Esta es la hierba buena Ahorita Ahorita Vamos a combinarla De una vez Y la usamos Por aquello De que no te entumas Ay Uf Este no se puede abrir También Digo De una vez Hay que tratar De abrir Todo lo que podamos Porque me imagino Que va a estar Pesado El regreso Ah Aquí no hay nada Aquí Tampoco Y digo que va a estar Pesado Ay, vamos a guardar De una vez Ching De una vez Aquí Uf Y Vamos a Seguirle Ya Te digo Ya me quedé picado Es que ya no nos falta mucho Para acabar el juego Ya Ya estamos Más para allá Que para acá Tenemos que dar Toda la vuelta Otra vez Vamos a recargar Lo poco que tenemos ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Ay, yo te lo dije Adiós Uno menos Ay, no Mouse No manchen Si ven que de por sí Las balas escasean Mucho aquí Y todavía Todavía Salen con su Chasca de baba Ahí hay uno Dispara 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 Adiós Tú también Adiós Ay, sí me dio No puede ser Ay, muerte Ah, no manches Ya, 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 ya Pasó un poco De peligro Y otra vez Tengo vacía Esta arma A ver A ver si no hay Nada por acá Ay, sí Hay unos cartuchos Y ahorita Que casi No tengo Balas De nada Ah, ahorita Todas las balas Me vienen De perlas Ya casi Llegamos Ahí está Vamos a recargar También Esta 14 Que nos queda Nada más A ver Aquí Ah, en esa cajita No habrá algo Ah, no No es cajita Es un monitor Es un monitor Ay, ni quiero ir ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya me dio miedo Sí, es aquí Y es luego Luego A la izquierda Ahí está Ay, ya no está Ya no está La taradúpida Ya se fue ¿Ya se la llevaron? Ay, no Ahí está Vaya Vaya Hasta que estás Otra vez Mija Uf Creo que acabamos Ahí Fin del capítulo Eh, muy bien Acabamos el 5-1 Sí 5-1 Uf Estuvo difícil Estuvo difícil Bueno bandita Vamos a dejar Ahora sí El capítulo Hasta aquí Y bueno Espero que les haya gustado Estuvo un poco intenso De que nos quedábamos De que nos quedábamos Sin balas Y todo eso Pero bueno Al fin y al cabo Pudimos de matar Pudimos de matar Pudimos matar Ese monote De pura suerte Pero lo matamos Bueno bandita Cuídense mucho Y nos vemos En el siguiente Episodio De Resident Evil 4 Sale Ya saben Si les gustó El video Denle su like Y cualquier duda Comentario Sugerencia En la parte de abajo Sale bandita Cuídense mucho Y nos estamos viendo Bye bye